Queridos parroquianos de San Simón y San Judas de la Catedral y todos los parroquianos de la diócesis de Phoenix, este domingo, el 23 de octubre, es el Festival de Otoño, el Fall Festival, que hemos tenido cada año por 68 años. O sea, ya hemos como que perfeccionado el evento. Es una gran alegría invitarles. Todos están invitados a su catedral para el Festival de Otoño este domingo, que es de 12 de la tarde hasta las 7 de la noche. Lonche y cena, ahí está todo. Va a ser una gran diversión. Va a haber comida riquísima de todo tipo. Va a haber rifa de varios tipos de efectivo. También rifas de esas bolsas de regalo. Vamos a tener el juego de fútbol con un jardín de cerveza, como le dicen en inglés, the beer garden. También va a haber televisión con los juegos de fútbol americano en el salón. También van a haber juegos para los niños, esos juegos de inflados, donde pueden brincar los niños, todo eso. Va a ser un evento excelente, como siempre. Pero también este año vamos a agregar un poquito más de tiempo con el mariachi. No sé si se dieron cuenta que el año pasado tuvimos mariachi y esta vez van a tener unas pocas más horas. Va a haber una banda de música irlandés, que esta parroquia fue fundada por los irlandeses. Entonces, algo especial, muy divertido, algo para todos. También, misa de once es para todos los que se graduaron de esta escuela. 68 años. En 68 años, muchísima gente ha estudiado en esta escuela. Entonces, para todos aquellos que se graduaron de esta escuela, están especialmente invitados a la misa de la once, donde vamos a tener niños cantando en el coro. Y también invitamos que encuentren los niños en su uniforme, para que les den un recuertito especial, para que dicen que son alumni de la escuela, que son alumnos, exalumnos, graduados. Excelente. Bueno, esa misa de la once de la mañana, domingo 23 de octubre. Y por último, misa de las nueve, va a haber una música especial. Música que fue compuesta por los misioneros que trajeron la fe. Por ejemplo, los franciscanos que vinieron de España, o algunos franceses jesuitas. Muchos que trajeron la fe al desierto de Sonora, antes de que fuera aquí a Estados Unidos de América. Encontramos música que fue compuesta para esas personas indígenas. Y fue música un poquito más sencilla que podían aprender en sus pequeñas orquestas. Algo muy extraordinario que nuestro nuevo director de música, Stephen Ball, ha hecho el esfuerzo de buscar y encontrar y programar esa música para este domingo, el 23 de octubre, para la misa de las nueve. Entonces, si quieren experimentar un poquito de historia, vengan a eso. También, si quieren cantar en el coro, están invitados a venir a las ocho de la mañana. Ocho de la mañana para cantar en el coro. Nomás vengan vestidos de negros, como yo. Eso es todo. Espero verlos en el Festival de Otoño. Se cuidan. Nos vemos pronto.